Es cierto, nuestro mundo necesita una profunda mejoría, una honda resurrección espiritual. Deseo recordaros que Dios viene por los jóvenes, depende de vosotros, vosotros mismos sois un futuro. Señor, asumid vuestra responsabilidad. Estad dispuestos, animados por la fe en el Señor, a dar razón de vuestra esperanza. No tengáis miedo de mirarlo a Él. Mirad al Señor. Mirad al Señor con ojos atentos y descubriréis en Él el rostro mismo de Dios. Buscad a Cristo. Mirad a Cristo. Vivid en Cristo. Este es mi mensaje. Mirad al Señor.